Y que la verdad es que cada año están en mayor proyección. Bueno, el que vienen de personajes Shakespeareanos, parece. Hombre, Romeo y Julieta, como nos comentaba antes Germán. Bueno, Romeo y Julieta, tienen ese toque a esa obra universal. A los capuletos y los montescos. Sí, sí. Según cuenta la tragedia, dos familias italianas que hasta Cádiz llegarían. Fueron los únicos italianos que han venido y no han montado en Cádiz una ladería. Los Montesco y Capuleto, que apellido más extraño puede que alguno dijera. Más extraño es que Juan Carlos Aragón, no se contradijera. Dos familias italianas, enemigas y enfrentadas, siempre en contra una de otra, nunca coincidían en nada. Si unos eran del PP, o los otros de Podemos, unos con el desmojado. O los otros nazarenos, unos son más del canío. O los otros de Cacana, unos eran más de muertos. O los otros de Cacana, unos son más de croqueta. O los otros de Cacana. ¿Qué? Yo soy de las dos. Pero a Romeo eso no le importaba, que a Julieta en un barcón se enamoró, tan delicada, como las hojas que caen en los coñones. ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Cántala tu madre! ¡Romeo! ¡No me desvuelto, Julieta! ¡No me desvuelto, Romeo! ¡No me desvuelto, Julieta! ¡Romeo! ¡Yo no lo veo! La historia de William Shelby se la resumió en el MP3 Que todos querían casarse y desean su familia ¿Casarse de qué? De duelo y muerte a espada, en el libro hay una jarta Podía decirse que hay más puñaladas que en carnaval Romeo no escuchaba a nadie, el cabezón era una jarta Romeo no te case, debía casar Romeo no la busque, debía buscada Romeo no la toque, debía jarta Romeo, que está en contra de todo el mundo, es que no lo ve Y Romeo, Romeo fundó el PP Yo me de toque, Julieta Yo me de toque, Romeo, yo me de toque Si está Romeo, yo me de toque Este es Rubio con mala leche, de Julieta el primo hermano Y se llama Teobaldo Rubio con mala leche, o no me suena de algo Te presentamos a Mercucho, de Romeo con Filente El flipa coge su vaque, no sé si tú me comprendes Tenía muy malas ideas, pa' que tú me entiendas ya Del que pone buena cara y te la clapa por detrás Julieta, Julieta, no es muy guapa la chiquilla No, si se pone de perfil, es clavadita a Pascuadilla Yo me voy a pasar su balcón, quería trepar por su pelo negro Y cuando miro debajo, de la falda de la otra Julieta tenía un matojo para subir a todas las chirigotas Para tocarlo primero, tenemos que aprovechar Joaquín tiene el primer día, al pequeño Nicolás Yo me de toque, Julieta, yo me de toque Yo me de toque, Julieta, yo me de toque Julieta, yo me de toque, Julieta, yo me de toque Mucho más comedia que tragedia esta versión chirigotera de Romeo y Julieta Que nos trae la chirigota del barrio, eh Evidentemente, además, observo que al haberse cambiado este año en el reglamento Es que no hay tiempo para presentación y popurrí Pues para tipos como este, que tienen que hacer juego dos personajes Es una ventaja, claro Pueden dar el tiempo que quieran, claro Ahora... Siempre que el cómputo general de la actuación no exceda en el reglamentario Que son 30 minutos Pero tienen muchos minutos para jugar A lo mejor, igual en popurrí le da menos juego Y a lo mejor lo hacen de 6 minutos, ¿no? Y eso es interesante Pues sí La verdad que es una presentación muy completa Ejerciendo de maestro Javi Ojo, que es autor de esta Junta Marco Te dejamos que están haciendo un poco de... De teatro, teatro De teatrillo, teatrillo ¡Eso es lo que te pone, ¿verdad? ¡Eso es lo que te pone, ¿verdad? ¡Vogá por todos ustedes, de cariño! ¡Vamos! 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 ¡Ahí va! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Un piquito! ¡Un piquito! Después, después, después más mormón, 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 mormón. ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos acá! ¡Después el coro, después el coro! ¡Vámonos acá, chavales! ¡Vámonos! 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 ¡Les contaré! ¡Les contaré la tragedia, la triste historia del gavitano! ¡Vámonos! 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 ¡La tragedia que a mí que puedes tener es después de 20 años! Es el mortí los del bebé. ¡Les contaré la tragedia, la triste historia del gavitano! Es la tragedia eternada del desempleo, la de los hijos que se van con sus maletas. Es la tragedia de los gracia y compadreos, y nos tomemos los mocos, por la arquilla y la careta. La tragedia del turismo, la ciudad de los ancianos, de los medios amordazados, los plenos callados contra el ciudadano. La tragedia de los dedos, de las codas por el agua, de los poneos en el tuit, de la vergüenza en toda afana. La tragedia limpiadora, despedida y la careta, y la caja socorritas sin medios pa' trabar. La tragedia de tener sinvergüenzas ahí enfrente. Se acercan las elecciones, comienzan a falsar, y sin nadie los remediar. El truco del puente los tragaremos, como borrego le votaremos, cuatro años para la vida. La tragedia. Chirigota, que apuesta en este caso por la denuncia en clave local, y que ha hecho un repaso a todo un año de acontecimientos, evidentemente desde el punto de vista de estos autores. La comedia en la presentación es la tragedia en el primer paso doble. Es la crítica ácida sobre lo que ocurre en la ciudad, eso es así. Siempre, aunque hay muchas personas que no les gustan, pero siempre se ha dicho que el carnaval es un periodismo cantado. Y el juego ahí de ese beso prometido entre Romeo y Julieta, esas dos familias enemigas, me parece que van a dar mucho juego, ¿no? La ejerificación de esa batalla. Montesco y Capuleto, Chirigotero, seguro que en el Popurri van a desplegar un espectáculo teatral maravilloso. Primera cabeza de serie de este concurso oficial de agrupaciones está Chirigota. Se cumplen ya, se cumplen ya 20 años en la tragedia del barrio vio. De esas madres que luciaron y hasta las calles tomaron para salvar a sus hijos. Calles de Santa María, de vecinas con café, las que vieron un mal día, a un fantasma padecer. Se cumplen ya 20 años en la tragedia del barrio vio. Que yo les hablo del coraje y la grandeza de tantas madres que a la calle se echarían. Que en su palabra encontraron la defensa para enfrentarse a la droga y a Santa María. Y después de 20 años, aún recuerdo en mi cabeza, que se marcha por el barrio, se arronda diario entre casas. Buenas tardes, sentadas en sillas de playa, para el frío un buen puñero, en el patio un cadecito para orientar ese veneno. No viene al nazareno porque había que empezar. No viene al nazareno porque había que empezar con una vela y contigo voy detrás, implorándole a Jesús la salud para los míos. No pasas de ir a la historia por plazas de maño, solo por aquel calvario. ¿Cuántos sentimientos se ponen cuando se habla de lo que toca de cerca, de su propia historia? Personalmente, un problema focalizado hace 20 años en el barrio Santa María. El barrio Santa María, desgraciadamente, ha sido en Cádiz el más castigado por la droga. Y la verdad es que las madres lucharon mucho, se perdieron muchos hijos. Y bueno, como dicen ellos, no llegaron a la fama de las Madres de Mayo en Argentina, pero que fueron unas luchadoras natas. Su lucha fue equiparable desde luego. Claro, al ser un barrio muy castigado por el paro también, pues claro, se trapicheaba mucho con la droga. Afortunadamente, hoy eso ha cambiado bastante, ¿no? Y yo creo que es una reivindicación de la surigota de su barrio entre uno de los problemas. Un agradecimiento a esas luchadoras que han permitido que hoy se disfrute ese barrio de la manera que lo podemos disfrutar, ¿no? Un barrio que es referente del flamenco en nuestra ciudad, en Cádiz, que tiene entre sus calles, por ejemplo, ese centro de arte flamenco, La Merced, la figura de Chano Lovato, de Pedro Romero, que también pusieron allí. De Manolo Moreno, que se puso... Exacto, es verdad. Se le ha inaugurado un busto hace muy poquito. Hace poco, sí. Se le ha inaugurado un busto hace muy poquito. Está también... El de... No tengas dos, Julieta. No las flores, me parece que... Momentazo desde el gallinero ya. Sí. Y Julieta que se busca un poco... Haciendo alusión a esos versos más dedicados del gallinero. Se está preparando para contestar, ¿no? Sí, sí. ¡No sabrá bien el toche, ¿no? ¡Venga! ¡Date el doño! ¡Maricón! ¡Vamos, oye, vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos, oye! La tele está acabada de peor, Adán y Eva, ¿qué programón? Salen desnudas, pipa buena, no me lo quiero ni imaginar, como allí entre la lluvia, te deja un surgo por la arena. Todo el mundo va de pilato cuando entra allí, con lo que me gusta un gatito de angora a mí. Mi abuela me dijo, quiero ir al casting, verás que gano, que los fuertecitos para comer solo quieren pavo. ¿Quién trae ella? Uno de K, B, E, A, que el programa entró y de entrepierna novia, como Ibargación. Cuando la vida vio desnuda al capitano, se fijó en el callelano. Y le dijo seriamente, con lo que tiene ahí abajo, lo veo claramente. Ahora entiendo yo dónde estaba el tramo, que le faltaba el segundo puente. Lo pensó a Mada Julieta, se quitaron la vida, pediéndome este tarrito. ¡Rajoy! Toma un busito, toma un busito, toma un busito. ¡Rajoy! 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 Soy que no cago todo el día con él, con esto sale un montón de miel. Ponerse ahí para la fotito. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y yo, como si estuviera y comiendo ustedes espaguetis. ¡Tengo una así, tengo una así, mirá! ¡Ajín, ajín! ¡Puedársela! ¡Vámonos! 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 ¡Espera, espera, espera! ¡Estamos todos! ¡Ahora! Yo, perfecto, me hago la foto y lo puergo todo. En el bate, dale a me gusta, a mí que mojó. En la cola al palo, saco el palito, ponerse todo. Toma, pilla mía, este dedito para Montoro. ¡Qué tragedia! Hasta en la cama, el otro día con mi mujer, saco el palito. ¡Dali! ¡Qué foto voy a hacer! A mí me gusta innovar mucho en la cama, con fotito y cosas raras. Y hacerlo de tu ajeshura. Me hice un pedazo lío, entre palo y postura. No sé dónde coño he metido el palo, que todas las fotos han salido oscuras. Con esa mala bonita, se quitaron la vida, teniendo de este tarrito. ¡A ver, a ver, a ver a quién se le ocurre ahora! ¡Esa, esa, esa! ¡Susana Díaz! Toma un buchito, toma un buchito, toma un buchito. ¡Toma un buchito! De ese lío. Y luego, el punto de la melodía a pito de No Somos ni Romero ni Julieta, de Karina. Y que popularizado al final de los años 60. Efectivamente, la verdad que sí, que es muy buena tanda de cuprés. Y siempre pensando que estamos en pre-selección, que las chirigotas, bueno, suelen guardar incluso los cuprés mejores para otras tandas. La chirigota tiene que hacer reír y esa es la... Efectivamente. La sintetización de todo, ¿no? Y a través de estos dos cuprés, la verdad, que han levantado la risa y el aplauso de todo el teatro. Pues a Joaquín Quiñones, que le agradecemos este ratito que ha estado con nosotros. Y le despedimos con la mejor de los suertes, para la que sabemos en su comparsa que llegará. Y nos quedamos con la actuación. ¡Bien, chavales! ¡Bien, chavales! ¡Bromeo! ¡Con estas cosas no bromeo! ¡Ey, hija! ¡Ey, hija! ¡Dani, etapa a ti! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Un chasqui, un chasqui, un chasqui! ¡Un chasqui, un chasqui! ¡Un chasqui, un chasqui! ¡Calla! ¡Vale, hija, vaca! Julieta! ¿Qué? ¡Que te sienta aquí ya! ¡Vale, gordi! ¿Cómo que hay gordi? ¿Ya la mette con todo el mundo? ¡No eres gordo, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Un poquito más tarde, hija! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dame la mano! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué bonito, carajo! ¡Vámonos! 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 Se caprichó en un baile de máscara Iba a lanzarse y pensó ¡Ahí me lo pincho yo! De tu lado, no visita que los capuletos No, no te pueden ver Nos ponemos una careta y en el baile Ellos no, no te van a conocer Una vuelta con la mano Y nos vamos a mezclar El que le toque me cucho Cuidadito por detrás Saca un pañuelo blanco Si conserva la divinidad Todo el mundo atento a Julieta ¿Qué pañuelos sacará? ¿Ustedes qué creéis? A ver, a ver A ver Y... 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 Aquí te sale de dentro Hasta el pequeño Nicolás ¡Sí! Olé con olé con olé Todos ya se van a lanzar A pesar de que Romeo Tenía la cara tapada Julieta lo conoció ¿Por qué? Por la forma de bailar Lleva lo conoció por el compás ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Sí, mi amor! En el bar con Solión que va Después del toqueteo En el jardín Romeo en su casa la buscaba ¡No puedo! En pantalón ya la apretaba Ya no puedo más ¡Más! Ya no puedo más Más Voy pa' arriba Volan redaderas ¡Ay, ay, alguien más! ¡Ahí! ¡Ay, ay, alguien más! ¡No! Ten cuidado con los cuernos A ver si te enredas ¡Ay, Romeo no te entiendas que yo eres único! ¡Ay, Romeo no te entiendas que yo! La familia de Julieta con razón se moqueó Por culpa de la visita de Romeo a su barco en Pompó ¡Ay, Romeo no! ¡Ay, Romeo no! A la vida de Mercucho en la pelea ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Dice a ver a que termine por lo menos el popurrí Romeo a Mercucho ¡Pompó! ¡Romiso venga a Pompó! Y a Teobarto lo quería hasta más ¡Espera, espera, espera! Teobarto Teo Rubio Eo Sheppi No sabes tú na' Se batieron en un duelo Los dos grandes adversarios ¡Eso no viene en el libro! ¡Ya pisa del millonario! La roca no duró mucho El empate terminó ¡Pues el empate que deshacerlo! ¡A pegarse! ¡No! ¡Armó, amor! ¡Que no! ¡Que elija el público al ganador! ¡A la izquierda no me amontezco! ¡Qué niño más bueno! ¡Es un ejemplo! ¡Si le viene un retortido! ¡Por no molestarse! ¡Ve pa' dentro! ¡Pas Romeo! ¡Aplausos a un xeo! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos! 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 A la derecha Muy a la derecha Teobaldo Capuleto Conocido como Teo El perro de Santander ¡A ver, a ver! ¡Pateo! ¡Aplauso! ¡O agucheo! ¡Ya, ya! ¡Una, dos y tres! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Romeo! ¡Si! Ha sido el único en Cátiz Que le ha podido ganar a Teo ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Qué sigue traje! ¡Vamos! ¡Y nada pelea Entre Montesco y Capuleto Los amantes se casaron Algún día y en secreto De secreto no me caso A Romeo le dio doblito Yo me caso por lo tanto Y en la puerta de la iglesia Que me cante el alturito Uy, no lo digas ahí ya Yo me sé de pronovia Una rosa clara, una rosa clara Yo no sé por qué sacar a ti Un platín de la agua, que no entiendo Pero bueno Una cosa que te voy a decir ahora ¿Dónde nos vamos a casar? En la Parma, la merced En la Parma, la merced En la Parma, la merced Aporta, la merced ¿Qué te quiero? ¿Alguien tiene arco que objetar? En la Parma, la Parma, la Parma Se tiene que casar Tú te vas a casar Eso no se lleva Esta tequita de los colegas ¿Dónde qué hacemos ahí? Si es un botarate Vete borrando ya del pilate Y después los niños con lo que cansan Con el carrito no va a carranza La noche sola Como las locas Ya está ensayando La chiribota Lo sabe ya Esta tequita del carnaval Igual a preñar con el seguimiento La Parma, la Parma, la Parma, la Parma Ahora los piqui Ya dos o tres Cuando te pase un año Una vez albe Que casarse el gas Para que no te escape Que no se ha picado La noche es el verde Aguanta tu casa No sabe ya como ya Carinquea Que como una bonita La calle saldrá En buen volumen Luego que vas A los niños que suben La vida entera Puesta al robo Y al final del tos El frío, la voz ¿Puedo ir a ir más de poñá? ¿Casarse? Ustedes de casarse ¿Casarse? ¡Casarse! ¡Salud! No es pa' matarse, lo dije, al final, la parma. No es pa' matarse, lo dije, al final. No es pa' matarse, lo dije, al final, la parma. No es pa' matarse, lo dije, al final, la parma. No es pa' matarse, lo dije, al final, la parma. No es pa' matarse, lo dije, al final, la parma. No es pa' matarse, lo dije, al final, la parma. No es pa' matarse, lo dije, al final, la parma. No es pa' matarse. 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 No es pa' matarse.